¿Cómo profundizamos en el endeudamiento de una compañía? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de si una compañía realmente tiene problemas o no con su nivel de deudas? Ya hemos dicho que normalmente nos fijamos en primer lugar en su nivel genérico de endeudamiento, que los niveles ideales oscilan entre el 0,5 y 0,6, esto es, una compañía en principio no debería tener más de un 50 o 60% de pasivos corrientes y no corrientes sobre su nivel de pasivos totales, pero también hemos indicado que esto no era suficiente para poder llegar a una conclusión en firme y que para hacerlo tenemos que recurrir a un conjunto de indicadores. Para hacer la secuencia mucho más práctica no tenemos que limitarnos a plantear indicadores, memorizar su significado y avanzar, sino que debemos entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Lo planteamos de un modo un poco más visual. Si pudiéramos preguntarle a una compañía realmente la pregunta que nos interesa en cuanto a las deudas, ¿esta cuál sería? No sería ni cuántas deudas tiene, ni si tiene muchas de corto o largo plazo. Si pudiéramos hacer solo una pregunta, esta es muy sencilla. ¿Puedes pagar las deudas que tienes? El objetivo de los indicadores da respuesta a esta pregunta, pero evidentemente lo hacemos con una secuencia un poco lógica. Los indicadores, ¿qué van a hacer? Convertir esta pregunta principal en una serie de puntos intermedios. ¿Cómo empezamos? Planteando el indicador, que por lógica es la referencia, el que ya hemos indicado hace unos instantes, del endeudamiento. Entonces, indicador de endeudamiento. ¿Cómo lo calculamos? De entrada será muy sencillo. Lo que hacemos es sumar los pasivos corrientes y no corrientes, corrientes y no corrientes, es decir, sumamos las deudas exigibles que tiene una compañía y marcamos la proporción entre los pasivos totales, es decir, la suma de los tres bloques de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Ya dijimos hace unos instantes, este indicador, en principio, tendría un nivel ideal que estaría en torno al 0,5 o 0,6. Este punto de partida nos sirve, pero importante, no es suficiente. Punto lógico para seguir avanzando y dar respuesta clara. Tenemos que avanzar, una vez sabemos cuántas deudas tiene una compañía, analizar lo que se llama su calidad, la calidad de las deudas. Esa calidad, cómo se mide la calidad, realmente lo único que hace es contrastar de las deudas que una compañía tiene, qué parte es de corto plazo y de largo plazo. Si lo convertimos en indicador, ¿realmente a qué nos referimos? Pues que lo que vamos a buscar es la relación que hay entre los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo, y la suma de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Es decir, estamos midiendo la proporción de deudas de corto plazo que hay sobre las deudas totales exigibles. ¿Niveles ideales? Evidentemente aquí un ideal no lo va a haber, pero sí es importante que tengamos en cuenta este cociente que está midiendo. De hecho, siempre va a oscilar entre 0 y 1. Si este indicador de calidad está más próximo al 1, ¿realmente qué significa? Que un porcentaje muy alto de deudas es de corto plazo. Y el caso contrario, ¿qué ocurre cuando este indicador se aproxima al 0? Que la mayor parte de las deudas exigibles son pasivos no corrientes. Desde un punto de vista de endeudamiento, ¿qué nos interesa? Pues que el indicador esté lo más próximo posible al 0. Esto es, cuanto más próximo está al 0, entendemos que la deuda es de mejor calidad, entendiendo que su exigibilidad es a más largo plazo. Y al contrario, cuanto más cerca está del 1, mayor es su exigibilidad y, por tanto, peor es la calidad de esta deuda. ¿Qué tenemos que entender? No tenemos que perder de vista el objetivo que perseguimos. Y este es poder llegar a la conclusión de si hay o no problemas con las deudas de una compañía. Vamos a convertir en un ejemplo un poco más visual el uso de estos dos indicadores, ahora que estamos a mitad de camino de los cuatro que tenemos que ver. Entonces, si yo os planteo, vamos a imaginar una compañía que tiene un nivel de endeudamiento de 0,8 y tiene una calidad también de 0,8. Con esos valores, la pregunta que deberíamos saber contestar, ¿una compañía con 0,8 de endeudamiento y 0,8 de calidad, ¿podemos afirmar que tiene un problema con su endeudamiento? Respuesta. Aquellos que penséis, sí, está clarísimo, vamos con cuidado, porque podríamos estar equivocados. ¿Un 0,8 qué implica en cuanto a endeudamiento? Que la compañía tiene un 80% de deuda exigible y, por tanto, el 20% restante sería patrimonio neto. Un 0,8 de calidad, ¿qué significa? Que de las deudas exigibles, un 80% es pasivo corriente, corto plazo. ¿Es suficiente para afirmar que hay un problema? No. Eso solo indica, muy importante, que la compañía sí es cierto que tiene un nivel de deuda elevado, 0,8, y también es cierto que tiene una mala calidad de las deudas. Pero para llegar a la conclusión de que tiene un problema con el endeudamiento, deberíamos haber contrastado, muy importante, que este nivel de endeudamiento supone un problema a la hora de la devolución de las mismas. Y eso todavía no hemos podido verificarlo. Entonces, no nos quedamos nunca a medio camino, nos hacen falta dos indicadores más. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.